Un saludo muy especial. Un grupo de personas en condición de discapacidad encontraron en el baloncesto un aliciente para continuar con sus vidas y motivación para competir en este deporte. Reinaldo y sus amigos se preparan para el entrenamiento del equipo de baloncesto que ha logrado llenarlos de energía y deseo de superarse. Primero era como por una forma de distraernos y entonces se vio que a partir de que comenzó a llegar gente pues nació la idea del equipo y a medida que hemos ido juntando los jugadores y hemos ido creando el escudo, creando el nombre y dándole forma. Esta actividad ha brindado un espacio de sanación a cada uno de los jugadores. Llegué a este deporte por medio de unos amigos que me hicieron la invitación y pues acepté este deporte y me ha ayudado mucho para lo físico, para estar en forma y salir mucho adelante y tener más amistades, reaccionarse uno más con más amigos, compartir. Pues esto ha sido de mucha ayuda porque salimos de nuestras casas, no nos quedamos en la casa, salimos a recrearnos, a hacer deporte para nuestra salud y con eso conocemos pues más personas en estado de discapacidad y hacemos más amistades. Pese a la falta de apoyo por parte de las instituciones, los entrenamientos no se detienen. En esta cancha del barrio Bellavista se prepara el equipo para lo que serán sus retos futuros. La práctica de este deporte requiere no solamente de capacidades físicas, sino de un equipo que les permita la movilidad segura en el terreno. Necesitamos una silla de rueda especial que es para jugar básquetbol, que viene con sus alegros así como miramos la silla de adelante para poder que no nos vaya a afectar las piernas ni nadie nos vaya a chocar y necesitamos dos correas. Este deporte ha mejorado las condiciones físicas y mentales de los miembros del equipo, brindando un espacio de refugio ante la discriminación que sufren por su condición física. En este momento el equipo se prepara para llevar sus cestas y dribles a cualquier ciudad del país donde un equipo en iguales condiciones quiera enfrentarlos. Desde el departamento del Caquetá, este es un informe de Alfonso Calderón para Enlace 13. ¡Gracias!